Bien, y hablando de este tema de los animales, bueno, pues el día de hoy aparecen declaraciones de la diputada Amelia Marín del PAN, en el sentido de que pues fue amenazada si no votaba por esa ley. ¿Cómo está la decisión? Pues la diputada denunció hostigamiento, incluso amenazas en su contra para que votara a favor de la reforma de la ley estatal de fauna, por la que, como ya mencionaban, se busca prohibir el uso de animales en los circos. Durante su intervención, la legisladora local exigió la presidencia de la mesa directiva para que iniciara una investigación y saber quién o quiénes proporcionaron su información personal a fin de presionarlos en las redes sociales para que votaran a favor de esta ley. Muy bien, bueno. El día de ayer llegó a la ciudad de Cuauhto del Sable, que empujó José María Morelos y Babón durante la batalla del sitio y el rompimiento del mismo hace ya casi más de 200 años. Este sable, que es una pieza única y que forma parte del Museo de Armas y del Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México, fue recibida el día por el director del Museo de la Casa Morelos, Carlos Barreto Mar, y se podrá ver desde ayer hasta el próximo 5 de mayo. Vale la pena que es la primera vez en más de 200 años que esta pieza está aquí en Cuauhto. Y bueno, pues el día de ayer la pudimos observar, va a ver algunas fotos a través de nuestra página también. Y pues es un, que sea, un arma muy especial por lo que significó, por quién la aportó, por lo que logró y por lo que hoy, hoy todavía, un muerto, gracias a esa batalla, se logró la consumación de la independencia de la ciudad. ¿Cuál la puede ser de quién ha ganado? Sí, es el doctor que, hablando de este tema, o sea, de hecho, el delegado del Instituto Nacional de Psicología e Historia, Juan Carlos Valencia, él habló sobre precisamente que llegaría a Cuauhto del Sable. El 19, ¿no? Así es, el 19, provocadamente dijo que el 19, Carlos Valencia Román fue el sector junto con Óscar Apáez Godó y Samuel Hernández Petrano, los cronistas de la ciudad de Cuauhto. Y bueno, al final, ayer, llegó, se hizo todo un protocolo, protocolo que llamó la atención de propios extraños, porque llegó el 21 batallón del regimiento que existe aquí en Cuauhto, que está destacamentada en Pauca hicieron los honores a la llegada de Sable tomando en cuenta que es la primera vez en los 102 años que regresa el famoso Sable de José María Moreno en su pagón ni siquiera a salir, nunca había salido de su nicho donde estaba que es en el museo de historia en Chepuchepec no había salido ni siquiera a Morelia a Guerrero o a algunos otros lugares la primera vez que sale es la primera vez que existe en una ciudad que llega a una ciudad de México en el caso de Pauca y que desgraciadamente otra vez volvemos a lo mismo de siempre las autoridades municipales no le dan la importancia que debe de tener tan es así que el mismo como el Estado Social del Ayuntamiento de Pauca Ibarra Meneses dice es que este evento no es del Ayuntamiento imagínese de quién es o sea, algo tan importante no estuvo el Presidente Municipal no estuvo el Síndico no estuvo ningún regidor digo, ¿dónde está la historia patria señores? ¿dónde está la historia patria? ¿dónde está la importancia que ustedes le piensan dar o le pretenden dar a Pauca? eso sí, ya probaron el Bando Soler en el día de ayer en una sesión de cabildo que pues nadie vimos hoy se da con ser que hubo una sesión de cabildo pero yo no sé dónde hubo la sesión de cabildo fichera el 13 de febrero cuando el Presidente Municipal estaba fuera de la ciudad andaba en México logrando recursos del subsemundo y se hace un cabildo en donde se aprueba el Bando Soler vamos a investigar si no es de esos cabildos que, ¿sabes qué? te llevan el acta de cabildo y ya nada más para que la firmes aunque no se haya reunido el cuerpo de inicio vamos a ver que lo que pasa oye, pero eso es interesante porque entonces imagínate no le dan tampoco la importancia algo que debe de tener la importancia es el 202 aniversario del inicio del rompimiento del sitio de Coautla que por cierto por allá ya se le anunciaron que la famosa batalla no es cierto el nombre de Gades es el inicio del rompimiento del sitio de Coautla nada que ver con batallas porque es una batalla por lógica digo, o sea a la persona más tonta dice si estás hablando del rompimiento de un sitio si estás hablando de una batalla pero bueno le han cambiado el nombre le han hecho querer darle más con él como que más feal que pasa pero en los hechos en los hechos no es chiste bien a más reacciones ya el día de ayer el Francisco Rodríguez Montero se subió al ring y apodernándolo de la denostración en contra de sus homólogos diputados y dice que son unos tontos e ignorantes quienes aprobaron la ley de la fauna y muertos de tontos e ignorantes fueron calificados por el legislador federal del PRD Francisco Rodríguez Montero los diputados Jordi Meseguer Quillén y Roberto Llanes por la reforma a la ley de la fauna que presentaron para prohibir el uso de animales en circos y que al final fue aprobada porque la modificación tiene muchas laturas jurídicas y lo único que provocaron fue la pérdida de cientos de empleos sin haber logrado verdaderamente evitar el maltrato de animales bien estamos hablando del diputado Panchito Rodríguez Montero del PRD que va en contra de su homólogo del PRD Jordi Miseguer Gali y bueno aquí le recordamos otra vez Panchito su informe se está haciendo usted pato ya ha pasado mucho tiempo y no ha rendido su informe legislativo a ver para cuando a ver para cuando unos son tontos e ignorantes y otros que son locos y omisos ahí está la pregunta una pausa regresamos con más al diverso de la anticipo de la próxima de la próxima de la próxima Gracias.